Pero no me la sé bien, mi amor. Así que voy a tratar de... Ahí va. Ya en la luna Baja el camisón A bañarse en un chalquito Con jabón Ya en la luna Baja en tobogán Reboleando Sus sombrillas A sabrán Y en la pesca Con una canta Deo amor De la beba Baja el camisón Ya en la luna Vino en palanquín A robar un crisantemo Del jardín Ya en la luna Baja el camisón Vino en palanquín Y en la luna Vino en palanquín De la beba Y en la luna Baja el camisón A empolvarse con azúcar La nariz Dar la luna De la beba Cuma en puntas de piel Con una tacita china Tomate Y en la pesca Con una canita De amor El ángel va a ser